La dana que se desató ayer en el Levante español suma ya al menos 95 víctimas mortales. Nueve se han convertido en el quinto desastre natural de la historia de España. Gustavo Sigris nos trae la información. Buenas tardes. Siempre se ha dicho que una imagen vale más que mil palabras. La comunidad autónoma de Valencia en España sufrió trágicas inundaciones hasta con la formación de tornados que tomaron de sorpresa a los habitantes de la región. Hasta el momento son más de 95 los muertos, cifra que podría aumentar cuando terminen las tareas de limpieza y rescate de quienes aún permanecen aislados y desaparecidos. Estas dramáticas imágenes reflejan los momentos vividos por quienes fueron sorprendidos por la dana de presión aislada de niveles altos. Pues, aunque la Agencia Estatal de Meteorología activó la alerta roja desde la mañana, informando sobre posibles efectos a partir de las 7 de la tarde, la notificación de la protección civil no llegó a la población sino hasta las 8 y media de la noche. En Bonaire, un centro comercial quedó completamente anegado por el agua debido al desbordamiento del río Magro. El agua entró en la planta baja del edificio cuando todavía había personas en su interior, muchas de las cuales se refugiaron en la zona alta a la espera de ser rescatados por los servicios de emergencia. Mientras tanto, en la parte inferior, la desesperación se apoderó de quienes veían como el agua subía sin parar. Mira que crecía, papá, mira que crecía. ¿Tú crees que esto es normal? Mira, mira la calle del médico. También, centros de la tercera edad sufrieron los devastadores efectos de estas inundaciones, como esta en Manazana, donde los adultos mayores estaban atrapados en el comedor por el agua por encima de sus rodillas. Finalmente, los equipos de rescate pudieron llegar al lugar para poder así trasladar a los ancianos a los lugares mucho más seguros. Por otra parte, muchos también quedaron atrapados en las carreteras, puesto que no estaba previsto que el fenómeno comenzara tan temprano. Las tareas de rescate debieron realizarse con botes para así poder sacar a los habitantes de la región, que se aferraban a lo que podían para no ser arrastrados por la fuerza de las aguas. ¿Puedo ser ahí entendido? Con la luz de día, se pudo apreciar cómo torrentes de barro arrastraron vehículos por las calles a gran velocidad, mientras trozos de madera se arremolinaban en el agua junto a los artículos domésticos. La desesperación de los habitantes que registraban estas imágenes es evidente. La policía y los servicios de rescate utilizaron helicópteros para sacar a las personas de sus casas y botes neumáticos para poder llegar a los conductores varados en los techos de los automóviles. Con la luz del día, se pudo apreciar la magnitud de los daños sufridos por los vehículos que no pudieron seguir transitando, así también como la destrucción producida por las inundaciones. El rey Felipe VI también se hizo presente en las zonas afectadas para apoyar las tareas de rescate de las víctimas y evaluar los daños sufridos por la población. También ha habido un enorme destrozo de infraestructuras y bienes materiales de muchísimas personas. Todavía hay dificultades de acceso a algunas localidades, con lo cual no hay todavía información completa del impacto, del alcance de los efectos incluso de las posibles víctimas. Las imágenes de la devastación son elocuentes y los testimonios de los pobladores dan cuenta de la magnitud de lo ocurrido, como en este caso los residentes de la localidad de Utiel, en la región de Valencia, que están evaluando los daños y el miércoles, mientras coches, muebles y otros escombros yacen esparcidos por las calles embarradas. Por su parte, Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, ha anunciado que el gobierno decreta tres días de luto por los fallecidos, que ha dejado la dana en la península, especialmente la comunidad valenciana, y los mismos serán el día 31 de octubre, primero y dos de noviembre. Las tareas de búsqueda de posibles víctimas, remoción de escombros y limpieza de calles y caminos, se espera que tomen aún varios días con la lamentable búsqueda de quienes han perdido la vida. Para América Noticias informó Gustavo Sigris. Gracias. 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 Gracias.